Hola amigas, bienvenidas a Capullo TV. Ya llegó la primavera y es momento de prepararnos para usar esos vestidos que tanto nos gustan. Próximamente te contaré cómo bajar de peso, cocinando ricas ensaladas, platillos con pollo y todos los beneficios del aceite de canola, que te ayudarán a mantenerte saludable.